Y yo, yo quiero ir corriendo de Venus a Marte y después a Marte Y yo, seré tu amor y tú cuando no quede nadie sin todas Y al caer el eterno quiero ser Tu canción Si fueron por la puerta de atrás Me da igual Me da igual, sé que vas Me da igual, no vuelvas más Me da igual, me da igual Si a ellas he elegido Me da igual, echa a volar Sé muy bien que volverás Me da igual, me da igual Ayer lo fuiste todo Pero hoy eres uno más Despierta, desnuda tu mente Que el cielo es el mismo Y el sol a mí me toca igual Achupe, achupe, se juntadita tu vida me quedé Achupe, achupe, la vaíta en tu mirada me encontré Achupe, achupe, se juntadita tu vida me quedé Achupe, achupe, la vaíta en tu mirada me encontré Es momento para amar en libertad Y tus horas y entrecabecinas El amor es generoso y sacerdad Y el drama cuando sabes escuchar No cuesta tanto despertar Mi pobre corazón no puede más Ya no sé cómo seguir Ni a dónde ir Me duele respirar Estoy a punto de explotar De dejarlo todo sin pensar Necesito revivir Lo que hay en mí Salir de esta oscuridad Y yo Yo quiero ir corriendo De Venus a Marte Y después amarte Y yo